El Maestro de Sabaté Del Molina que habla, Antonio, era el maestro de Sabaté. Sabaté le publicó en sus colecciones Antonio Fernández Molina, que es un surrealista. Fernández Molina, él me enseñó del sur arriba y me hizo hacer una colección aquí en la esquina. Y le puse la esquina porque estábamos a las 5 de la mañana en Palma. Digo, ¿y qué nombre le pongo a la colección esa que tienes que lleve yo? Era una colección que tampoco tenía géneros. A Zizlot le publiqué del Nuevo Mundo. Y según Victoria Zizlot y Parra, que es un especialista en Zizlot, dice que es lo mejor que se ha publicado en Nuevo Mundo. Eran como unos cuadernos que le llegaban a todos los escritores importantes de Europa, porque yo tenía las direcciones y se las mandaba. La colección, la esquina, la inventamos Molina y yo en Palma, Mallorca, en una esquina a las 5 de la mañana en Palma. Y le puse la esquina por eso. Yo ya me había venido a Barcelona por los contactos con Marcés y otros contactos con Guinovara y Menza, Carlos Menza, Cardona Torrales. Yo vine a Barcelona por Juan Marcés, pero enseguida me hice un círculo de amistades aquí del mundo de la pintura y de la literatura, en la que seguí para adelante. Y ya que está detrás de la cámara un argentino, y estuvo a punto de venir también, pero mi amiga y gran poeta Alejandra de la Pizarri, porque yo me escribía con la Pizarri, y me invité a que viniera a mi estudio. Y nos estábamos preparando todo para que viniera al estudio mío de Codos, que está ahí donde los niños, ahora si salen y empiezan a vocear, ya veréis. Pues ahí está mi estudio de Codos, a 50 metros de aquí, y a 100, donde vivía Pablo Picasso. Y yo quería que viniera Alejandra Pizarri a mi estudio, y ella estaba de acuerdo, porque me descubrió, porque yo en esa colección La Esquina le publicé un libro a Alejandra, el primero que publicó, y luego, ya postulamente, Juan Joaquín y Marco, en barrales editores, en hornos, le sacó nombres y figuras, era el mío, el que publiqué en la esquina, y Marco le publicó El deseo de la palabra, una antología que hicimos desde ella y yo, ella desde Buenos Aires, y yo desde Barcelona, o sea, y porque la estuve yo dando marcha, y, o sea, el introductor en España, Alejandra Pizarri, soy es el Menda, y no las niñas esas de dinero argentina, que se unían a ellas porque veían que era una gran poeta, y demás. Pero, y ahora se creen que son sus mamás, y ella no tenía mamás. Tenía una mamá que la trajo al mundo, pero tampoco, por lo que yo he leído, por lo que sé, tampoco era muy amiga de lo que se llama la familia estructurada oficialmente, me pasaba lo que a mí, yo tampoco, lo de la familia, no lo entiendo, ¿qué es eso de familia? Familia es la persona con la que vive un tiempo, aunque sean unos meses, esos meses, esa persona nada más, pero eso de la sangre que va de uno a otro, no creo en eso de la familia que llevamos el amigo, y a Alejandra yo creo que le pasaba bastante eso. Que tú fuiste muy amigo de los de Davalcet, sobre todo de Joan Pons, que era un pintor extraordinario, y hicisteis los contactos aquello con el Dalí, todos los homenajes que le hicisteis a Pons cuando Pons regresó del Brasil, ¿no? El santo, las cajas, sé quién es el santo, él hizo una exposición, cuando estaba enfermo, escribía toda una serie de dibujos, digo, escribía, hacía una serie de dibujos, que luego hizo un libro, y hizo una exposición que llamó Caja Secreta, y paralelamente a su exposición iba otra exposición de adictos a él, que éramos, Arranso Ramos, Bartonozzi, ahora no lo recuerdo. Sí, Castillo... Castillo... Minuesa... Minuesa, exacto. Xavi Vidal... Xavi Vidal, exacto. Sí, había... Xavi Vidal... Sí. Estaba una... mi memoria... mi memoria... mi memoria no... no... no recuerda bien. Incluso los nombres... que acaban de sonar por ahí, no sé por dónde, y... y que no... el amigo... Gonzalo... Gonzalo, ya sabrá montarlo eso. ¿Qué te iba a decir? ¿También fuiste muy amigo de Cardona Turrandell? ¿Está olvidado? Mucho, mucho. Y estaba muy olvidado. Y quizá... ¿Recuerdas que Guilobar decía que sería el nuevo Picasso, no? Sí, la... la última... exacto... la última... pero él... sí está... está olvidado. Sobre... él iba mucho a Italia con él, igual que Carlos Mensa, otro que era muy amigo mío, y... y Mensa... lo supo hacer... el... el... el Cardona... íbamos a lo loco... y luego... en cierto modo... le fastidiaba... el tener seguidores... no le gustaba... cuando... decían... he visto una pintura... que se parece mucho a la tuya, Cardona... o... eso le nervaba... lo de... no le gustaba nada... y... y... un pintor sin discípulos... Cardona Turrandelli... exacto... exacto... y... 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 era bastante envidioso... por esas cosas... y... 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 sin embargo Mensa... eso lo supo... que iba mejor... su... a una... a la 32... a la 32... una galería que... la presentaban... unos comunistas italianos... comunistas italianos... y ahí hizo muchas cosas... y ahí hizo muchas cosas... luego yo lo presenté... a... 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 a Tony... ahí ahora... tampoco me voy a acordar... de ahí salto... a Palma... a... a... a Pelaires... a la galería Pelaires... que... la inició... la galería Pelaires... la inició... un traficante... un traficante de tabaco... de esa época... en Palma... que se llamaba... no recuerdo ahora los nombres... él y su mujer... la mujer estudiaba periodismo... y él era traficante... y abrieron... la galería Pelaires... y... el... y... puso de directora... a un pintor mallorquín... que... era... mediocre... pero... tenía visión... para... el mundo de las galerías... y... y... y entonces... y... y... venían a Barcelona... un día o dos... y... y... y yo los paseaba... por los estudios... de los pintores... Guinovar... el Mensa... el otro... el Cantona... y empezaron a quedarse pintores de aquí... en... y... pero los que... perduraron... y siempre tuvieron... fueron... a Guinovar... y a Carlos Mensa... a los otros... Guerrero Medina... por ejemplo... que también... lo incluye... en... en ese... en ese... en ese... en ese saco... de pintores... a todos... todos los que yo conocía... intentaban presentarlo... porque era... esta galería... penaires... como estaba... ya vivía allí... en... en... yo a mi no... pues... se entusiasmó... de la galería... y empezó a ayudarnos... y... y... cada vez que hacían... una exposición... iban todos los críticos... de Madrid... y Barcelona... les invitaban... a ir... y... y... hacían una gran fiesta... en... en la galería penaires... cada vez que había... una exposición... y entonces... como iban los críticos... de los... periódicos... o revistas... madrileñas... y las... de Barcelona... pues salía... entonces... el caso... en la galería penaires... aún sigue ahí... Toni... Toni... era... el galerista... pero... no me acuerdo... de su nombre... mhm...